Música Pequeña imagen gloriosa de nuestro Señor Jesucristo te bendigo. A ti te debo el respeto y el honor por llegar a esta tierra con el fin de concedernos milagros. Prodigioso niño de Dios, me acerco a ti para que ruegues por mí y me concedas tu santa bendición. Escucha mi oración de admirable ángel de Dios. Me he dirigido a ti con el fin de que mis caminos sean abiertos y me dirijas de una manera sobrenatural. Me mantengas bajo tu cobertura santa y gloriosa. Amado Salvador, que vives y reinas por la eternidad. Asombroso y poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores. Muéstrame ese camino de amor y de felicidad que trae la obediencia para que pueda gozar de todos los frutos del Espíritu. En amor, paz, humildad y todas las bondades de tu Santo Espíritu. Dame protección. Aleja todo peligro de mis alrededores, por donde yo camine pueda sentir confianza. Abre las puertas de la prosperidad para que nada me falte, mi santo niño de Atocha, que no escasee el pan en mi casa. Trae de tu alimento inagotable para que sobreabunde y pueda compartir la bendición. Ábreme las puertas de empleo y no permitas que me endigue de comer, mas multiplica para que yo pueda ser de bendición a otros niños de Atocha. Llévame siempre por el camino de la salvación. Sé mi compañía, no te apartes de mí, Espíritu Santo. Guárdame bajo tu morada, enciende la llama de mi corazón para que no me enfríe. Igualmente induce aliento a mi alma, sopla vida sobre mí, aparta todo lo que no me convenga, humilde niño de Atocha. Cuídame andar para que no resbale, muestra tu favor hacia mí. Asimismo, divino niño de Atocha, destranca mis caminos de toda maldición impuesta por mis enemigos y bendícelos porque no saben lo que hacen. Por ello, ayúdame a fluir de una manera positiva, te pido perdón si en algún momento me he mostrado inconforme con lo que tengo. Perdón mi Señor, ten misericordia de mí. Acrecienta mis dones y talentos para poderlos utilizar al servicio de mi Dios eterno. Ayuda a que pueda ser una persona más constante y responsable. Innumerables son tus obras y esta imagen poderosa que has creado de ti en forma de infante es hermosa. Vale la pena admirar su hermosura y delicadeza. Divino Jesús, muéstrame las estrategias correctas que tengo que poner en práctica para lograr el éxito y que las puertas que toquen se puedan abrir. Ciertamente, agradezco de manera infinita tu gran amor al morir por todos nosotros en una cruz. Siendo el más grande, te humillaste para regalarnos la salvación. Finalmente, gracias te doy, mi Señor. Acompáñe y guíe mi camino por la vida. Amén. Acompáñe y guíe mi camino por la vida.